Dice, hoy damos comienzo con este proyecto que funciona acá en Casa Tía Margarita los días lunes a las 14 horas. Bien, en esta oportunidad, ¿quién es el profesional que está dando la primera charla? Esta primera charla está dada por la doctora Eugenia Mana, ella es obstetra y ginecóloga y está dando su primera charla aquí en esta primera etapa del proyecto. Recordamos que todos los lunes son profesionales diferentes, ¿no? Lo que van a estar brindando las charlas y los talleres. Sí, cada lunes, cada encuentro es un profesional distinto, está la nutricionista también, hay una pediatra, un odontólogo, una psicóloga, una estimuladora temprana, una abogada. Cada encuentro es con un profesional distinto que da información y da acompañamiento a las futuras mamás. Claro, bueno, hoy con una muy buena concurrencia, a pesar de que se postergó un poquito el inicio del taller, bueno, justamente por las condiciones climáticas y todas esas cuestiones, con muy buena aceptación, ¿no? Porque no es solamente para las mamás asistidas. Sí, sí, por suerte sí, hace unos años se abrió a toda la comunidad y entonces a este taller asisten tanto mamás de familias asistidas como de toda la comunidad de San Carlos. Claro. Analia, ¿y cuál es la próxima charla, la del lunes que viene? La del próximo lunes es con la pediatra. También invitamos a todas las mamás que se quieran acercar acá en Casa Tía Margarita, luna a las 14 horas, para que puedan aprovechar este espacio de información y de acompañamiento, como dije al principio, que les pueda servir, ¿no es cierto?, para esta etapa en la que se encuentran. Claro. Si no vinieron a la primera charla, no importa, pueden sumarse en las próximas, no es un taller consecutivo. Sí, sí, es así, Lice, cuando una charla no se puede hacer porque la mamá faltó, la puede recuperar porque es un taller que es cíclico, digamos, que empiecen y terminan las charlas. Claro, hoy se da inicio al mismo, después a mitad de año aproximadamente va a finalizar y se comienza otra vez con la ronda de los mismos profesionales. Exactamente, sí, Lice, así como vos dijiste. Bien, bueno, invitamos a todas entonces las mamás que quieran acercarse, y el horario es muy bueno para que puedan venir todas, ¿no?, a pesar de los horarios laborales. Sí, sí, por eso, está realizado por eso para la mamá que trabaja, está hecho a las 14 horas, como dije antes, y está abierto a toda la comunidad.